El fiscal especial que investiga la llamada trama rusa, Robert Mueller, ha tenido acceso a los teléfonos de varios testigos del caso con el fin de inspeccionar mensajes en aplicaciones como WhatsApp, informó este miércoles la cadena CNBC, según el canal de televisión, que cita a fuentes anónimas. El equipo de Mueller ha venido pidiendo a los testigos la entrega de sus terminales, a lo que han accedido ante la posibilidad de que se les forzará a hacerlo a través de una orden judicial. El objetivo de los investigadores, asegura CNBC, es analizar conversaciones privadas en aplicaciones de mensajería cifradas. Entre ellas figurarían WhatsApp con FIDE, Signal o DUST, según las fuentes de este medio, que apuntan que esta práctica se está llevando a cabo al menos desde abril. Según CNBC, por ahora no se conoce qué tipo de información han podido extraer los investigadores de esos teléfonos. ¿Te puede interesar?, acusan a exjefe de campaña de Trump de manipular testigos en trama rusa. La noticia se conoce después de que el pasado lunes, Mueller acusara a Paul Manafort, exjefe de campaña de Donald Trump, de manipular a testigos en el caso en su contra por delitos financieros, contactándoles a través de servicios cifrados de mensajería. Para los fiscales, estos contactos suponen una violación de la libertad condicional que le fue concedida tras su entrega en octubre de 2017, por lo que pidieron al juez que revoque el arresto domiciliario y lo mande a la cárcel a la espera del juicio. En los documentos presentados ante el juez, los fiscales relatan al menos un caso de un testigo que informó al FBI de que Manafort le contactó para hablar de su testimonio. Aunque el proceso contra Manafort es producto de la investigación de Mueller sobre los presuntos lazos entre el Kremlin y la campaña del ahora presidente estadounidense, Donald Trump, los delitos que se le imputan no están relacionados con su desempeño como Jefe de campaña entre junio y agosto de 2016, esta semana, Trump recrudeció sus ataques a la investigación que dirige Mueller y defendió que, como presidente, tiene el derecho absoluto de perdonarse a sí mismo si es acusado de algún crimen. Te puede interesar, deportan a Holanda al primer condenado por la trama rusa en Estados Unidos con información de FFJN.